¡Hola, Ma! ¡Hola, Pa! ¡Trajimos tres carretas listas para las manzanas! Justo a tiempo. ¿En verdad necesitas tantas manzanas para un pastel? ¡Cuanto más mejor! ¡Podemos hacer muchos pasteles! Estas manzanas no son buenas para un pastel, pero son perfectas como dinobocadillos. ¡Son manzanas! ¿Qué tan mal pueden saber? ¡Está muy agria! ¡Cáscara! ¡También yo esperaba ese pastel! ¡El gran pastel de manzanas de Ma! ¿Cuál es tu secreto, Ma? No hay secretos. Si quieres hacer el mejor pastel de manzana, solo hay un árbol en el huerto al que puedes acudir. ¡El gran Shady! ¿Qué estamos esperando? Cuanto antes terminemos de cosechar las manzanas, más pronto Mara su rico pastel. ¡Muy bien, Dino Ranchers! ¡Manos a la obra! ¡Vamos a llenarlas! ¡Hagámoslo ahora! ¡Hija! 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 Vamos a ver! ¡Aquí dice... ¡Ah! ¡Tango! ¡Mueve la cesta a la derecha! ¡Perfecto! ¡Gracias, Tango! ¡Y ahora, ¡vá! ¡Vá! Tango hace llover manzanas. Así es. Aún faltan algunas. ¡No hay una manzana en todo el condado que Blitz y yo no podamos dominar! ¡Observen! ¿Clover? ¿Qué haces? Les llevamos agua a nuestros dinoayudantes. Los dinosaurios necesitan estar frescos en un día soleado como este. ¡Agua fría! ¡Vengan todos a beber! ¡Hola, Harvey! No olvides tu manzana. Los brontosaurios sí adoran las manzanas. Por aquí tenemos algunas cestas llenas, Min. ¿Cuántas manzanas has cosechado hasta ahora? Bueno, está ahí. Espera. Algunos trillones más. Creo que hacen falta más carretas. Nunca pensé que diría esto, pero necesitamos a Ogg y Tinhorn. ¡A toda velocidad, Blitz! ¡Ya! Nosotros iremos por ellos. ¡Ya! ¿Qué estás haciendo, Oggie? No intentaste hacerle ni una broma a los casi bien todo el día. Sí, eso hacemos los Tinhorn. Lo sé, pero solo quería tocar música con Min. Y, aunque a ustedes no, a Saltarín le gusta mucho como toco. ¡Basta! ¡Arruinaste el día! ¡En marcha, Ike! ¡Vámonos a casa! ¿Oggie? ¿Lo ves, John? No estaba con ustedes para asustar a Saltarín. Solo... Querías tocar música. Lo sé. Fue un error pensar que eras malo solo por ser un Tinhorn. Lo siento, Oggie. Y necesitamos tu ayuda. Saltarín suena asustado. Allá voy, amigo. Oggie, toma el siguiente atajo. Alcánzalos más adelante. Yo iré rápido a buscar a los demás. Debemos alcanzar a Saltarín o no podremos detenerlo. Si no podemos rodear a la manada, ¿cómo podremos alcanzar a Saltarín? ¡Lo resolveremos! ¡Saltarín! ¡Debes ir más despacio! ¡Detente! ¿Qué ocurre, Blitz? ¡Oh, no! ¡Miren! ¡Es Oggie! ¡Hola, familia de Saltarín! ¿Qué tal un poco de música al estilo de Oggie? ¡Ups! ¡Desafiné! ¡Un momento! ¡Esperen! ¡No! ¡Aguarden! ¡Oggie! ¡Rápido! ¡Oggie! ¡Falta poco! ¡Ahí vamos!